ay que linda mi hija mira que bonita que hermosa te ves dime algo dime algo bonito, a ver que quieres platicar pues que platicar esta es yo eres tu vamos a moverla aqui eres tu mira ahi esta no se le quito me puso una una cremita y mira ahi esta no se te quita? no no se me quito ni se me ha quitado es que no te debes de rascar la cara no pero pues no no traia que estaba como negrita las esas y dijo no pues me voy a poner tantita crema para que se me se me quite la cicatriz es que es una cicatriz mira ahi se ve y amate la rasca para que te quede bonita para que te quede bonita si y 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